el maestro Alfonso Zárate y los usos del poder. El maestro Zárate es presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI, que es una forma, una firma especializada desde hace muchos años en estrategia y comunicación política, él colabora con el periódico El Universal, publica precisamente los usos del poder todos los jueves, y hoy viene muy a cuento conversar con él y desde luego saludarlo para que nos dé su lectura de la renuncia altisonante del consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer Ibarra. ¿Cómo te va, Alfonso? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues, mira, en su renuncia, Scherer habla de la terminación de un ciclo, pero cabe preguntarse, fin de ciclo, cuando ni siquiera se completan los primeros tres años de gobierno, cuando están pendientes reformas de gran calado que ha anunciado el presidente de la república, por ejemplo, la reforma en materia electoral, la contrarreforma a la ley de la industria eléctrica, la iniciativa que se propone pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces yo diría que la renuncia parece responder a a una de tres hipótesis. La primera, que se explica por un agotamiento físico y político. Son muchas las críticas al desempeño de Julio Scherer en las tareas que le ha encomendado el presidente. Lo segundo es que es su manera de responder a la designación de Adán Augusto López como secretario de Gobernación y sobre todo al anuncio de que muchas de las tareas que sin sustento legal le habían asignado ahora regresarán a Gobernación. Y una tercera posibilidad es que tome un receso mientras concluye el periodo del ministro Fernando Franco González Salas para ser propuesto al Senado para integrarse a la Corte. Por lo pronto el presidente le ofrece una despedida de lujo y deja en suspenso el futuro dentro del sector público del propio Julio Scherer. El presidente dice que es como un hermano y le da créditos por la construcción de algunas de las iniciativas de reforma constitucional que enorgullecen a su gobierno. Por la reforma al artículo cuatro que llevó al texto de la constitución las tensiones sociales por hacer de la corrupción un delito grave, por cancelar las condonaciones de impuestos y por la creación de la Guardia Nacional. Pero yo creo que es importante decir que que si bien en un estado de derecho, es decir, en un gobierno democrático, es esencial que el titular del poder ejecutivo disponga de una consejería jurídica muy sólida, experimentada, con especialistas en derecho constitucional y en otras disciplinas, el presidente realmente menosprecia el derecho y creo que lamentablemente ni la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ni el consejero jurídico Scherer hicieron algo para recordarle al presidente que había protestado cumplir y hacer cumplir con la constitución y las leyes. Lo que vemos en este tramo del gobierno es una serie de pibias jurídicas notables. Una de las mayúsculas, Pepe, fue esa pretensión de enmendar la plana a la constitución a través del artículo transitorio, el artículo trece, a la ley orgánica del poder judicial de la federación para prorrogar el mandato del ministro presidente de la corte, Arturo Saldívar, pero ya sabemos que no han sido una, son son varias las decisiones pues claramente ilegales. Y creo que hay que decir también que el presidente hizo de Julio Scherer el mensajero, un mensajero que intimidaba lo mismo a ministros de la corte, se le menciona por ejemplo como el que persuadió al ministro Eduardo Medina Mora a renunciar, que a magistrados y jueces. Se dice que es, o era el principal apoyo del magistrado Billetes de José Luis Vargas, e incluso ninguneaba miembros del gabinete, especialmente a Olga Sánchez Cordero. Y bueno, lo que tenemos ahora es que en su lugar llega Estela Ríos González, quien fuera consejera jurídica en el gobierno del Distrito Federal, pero cuya trayectoria la muestra como una experta en derecho del trabajo y en la defensa de sindicatos. Creo, Pepe, que no es el perfil deseable para la consejera jurídica de la presidencia, que reclama entre otras cosas una sólida formación constitucional, pero me llama la atención la instrucción del presidente de que esta consejera dependa del secretario de gobernación. A eso iba justamente, le está dando mucho más peso entonces ahora el secretario de gobernación recién nombrado por él, su paísano. Sí, Pepe, y y por otro lado, está subrayando el papel secundario que le está asignando a la nueva consejera jurídica. Así que, pues, esa sería mi lectura de de este cambio anunciado en la mañanera. ¿Quién sale entonces más afectado de esta renuncia, el presidente o Julio Scherer? Yo creo que si se completa la hipótesis de que están reservando a Scherer para poder proponerlo más adelante al Senado, para ser ministro de la corte, bueno, pues habrá cumplido el primer tramo y después tendrá una expectativa muy interesante. Por otro lado, también hay que decir que Julio Scherer ha sido un abogado, digamos, muy exitoso. Recuerdo Pepe que hace unos meses hablábamos de esta esta propiedad, un departamento en Nueva York, en la principal avenida, o quizá una de las principales avenidas de Nueva York, Park Avenue, que después a Claro Scherer le había dejado a su exesposa. Así que, bueno, cumplió ya como consejero jurídico, y si ahora regresa a su despacho, seguramente tendrá más posibilidades de un ejercicio profesional muy exitoso, y seguramente sin las presiones, sin las tensiones que acompaña un gobierno que camina a marchas forzadas, que era también lo que le ocurría a a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ya finalmente podrá descansar mejor en las mañanas, y no tener que despertar a las cuatro y media para estar en la junta del gabinete a las siete en Palacio Nacional. Pues le agradezco mucho el comentario, por supuesto, Alfonso Zárate, que te vaya bien. ¿Crees tú que vendrán más cambios? Sí, yo yo creo que digamos hay hay una nulidad muy notable en algunos otros miembros del gabinete, pero yo diría, Pepe, que eso tiene que ver fundamentalmente con el criterio de reclutamiento del presidente. Cuando el presidente dice que lo que le importa es la lealtad a ciegas, está menospreciando las trayectorias, las experiencias, las capacidades, y naturalmente que eso se traduce en lo que tenemos, un gabinete que salvo excepciones, es realmente un gabinete de una enorme mediocridad y de una enorme ineptitud. Muchas gracias Alfonso por el comentario, como siempre. Fuerte abrazo, Pepe. Fuerte abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx